Iniciamos con la salsa, pero antes 4 pequeños chiles jalapeños, un poco de tomates y 3 chiles serranos que quede todo bien tatemado una cebolla, cortamos por la mitad y después en juliana, bien delgaditas una calabaza, quitamos extremos y en cuadros los cuadros del tamaño que tú quieras y la neta esta comida a la vez tan sencilla, pero a la vez bien sabrosa en toda comida no puede faltar un buen diente de agua y este simplemente va a ser bien picadito o como tú quieras así como está, yo nada más le voy a dar una pasadita y listo y ya por último lo que me falta picar es queso panela de este van a ser unas pequeñas ruedas, ruedas, chécate nada más así y por la mitad, de cual estoy usando de este que tiene así como chile jalapeño, zanahoria como si fuera chile en escabeche, la neta tiene muy buen sabor y la comida queda al 100 que si no encuentras de este queso, puedes usar el queso de tu preferencia pero a mi gusto este le da muchísimo sabor estos ya casi están listos, ya están poniendo amarillitos, chécate un ratito más y los tomates y los chiles jalapeños, digo los serranos, van para afuera esto los voy a dejar otro ratito porque los ocupo más tatiamados del otro lado de la parrilla con un poco de aceite voy a poner el queso hay que cuidarlos y hay que darle su vueltita los voy a dejar, claro que sí, un poco doraditos y que si de casualidad no encuentras chile jalapeño puedes usar chile perón, chile manzano, chilaca, chile poblano chile poblano que también queda muy sabroso le puedes poner el chile de tu preferencia y estoy seguro que esta comida les va a encantar la sartén con aceite caliente, ahí va la cebolla que quede suavecita, papá y el queso ya está pero sí bien doradito así lo voy a dejar para que le dé más sabor a la comida ahora el diente de ajo y vamos a dejar unos 3 minutitos aproximadamente para que todo el ajo suelte su sabor agregamos la calabaza y vamos a dejar que suavice un poquito ¡ay! y un pedazo de cebolla a fuego bajo para que la cebolla no se vaya a quemar simplemente que dore un poquito en el vaso de la licuadora ahora sí, chécate como quedaron los tomates vamos a molerlos junto con los chiles serranos vamos a poner un poco de agua y sal para que vaya agarrando sabor y vamos a moler es momento de agregar el tomate y el terramo que acabamos de moler vamos a dejar hervir un ratito para probar de sal y los chiles jalapeños fíjate como quedaron vamos a quitarle el pedúnculo y las semillas ya si tú quieres lo puedes pelar un poquito quitarle esta cascarita la pilecita ya la quemada así mira esto es al gusto se la puedes dejar sin ningún problema y lo vamos a cortar en rajitas para que termine de soltar todo su sabor ya que también si quieres lo puedes cortar en cuadritos o como tú quieras o si lo ves muy grande por la mitad es momento de ponerle las rajas del chile incorporamos un poquito la neta huele bien sabroso a la calabaza le falta muy muy poquito agregamos un poquito de orégano al gusto después de la pimienta ya no quiso grabar el celular ya le acabo de poner el queso se lo estaba terminando de poner cuando se paró la cámara y ahora simplemente voy a dejar hervir unos 10 minutitos más o hasta que la calabaza esté bien suavecita y así quedó vamos a probar la neta huele muy sabroso vamos a ver que tal sabe eso si se ve bien caliente aprovecho la neta queda para chuparse los dedos el chile jalapeño tatemado y el toquecito de orégano al 100 pasenla chido y nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!